Música Música Si no me quieres tú Perfectamente sé Que no he nacido Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal cual Sin condiciones Si yo te quiero Que un día tú me quieras Como yo Yo siempre esperaba Que nunca esperaba Música 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 Música